Bendito Amor Haz de mi alma lo que quieras tú Pero si no me niegues la luz de tu mirar Hoy pongo en ti la esperanza, la fe y el amor Pero nunca me des desamor Hazlo por Dios En tu altar milagroso es que busco refugio Sin que sientas orgullo Ni razón de no ser bueno de mí Bendito Amor Haz de mi alma lo que quieras tú Pero si no me niegues la luz de tu mirar Bendito Amor Haz de mi alma lo que quieras tú Pero si no me niegues la luz de tu mirar Hoy pongo en ti la esperanza, la fe y el amor Pero nunca me des desamor Hazlo por Dios Hazlo por Dios En tu altar milagroso es que busco refugio Sin que sientas orgullo Sin que sientas orgullo Ni razón de no ser dueña de mí Bendito Amor Bendito Amor Haz de mi alma lo que quieras tú Pero si no me niegues la luz de tu mirar De tu mirar De tu mirar De tu mirar